La situación de la comunidad indígena guaraní-cayowa en Brasil es dramática. 400 asesinatos desde 2003. Por eso es urgente que este Parlamento Europeo se pronunciase. Los guaraní-cayowa no mueren de viejos ni de enfermedades raras, sino se les asesina, y digo bien, se les asesina. ¿Quién asesina? Las empresas multinacionales que violan los derechos humanos constantemente. Sus tierras ancestrales, a las que tienen derecho según la legislación internacional y nacional de Brasil, son ocupadas por la industria de la soja, una soja y unas multinacionales europeas, en última instancia. ¿Y cómo lo hacen? A través de la impunidad. Las autoridades de Brasil no acometen la delimitación de sus tierras y también a través del aumento de la represión por parte del presidente ilegítimo Temer hacia los movimientos sociales. Estudiantes, el movimiento sindical sin tierras. Y si alguien ose interponerse a las reformas antisociales de Temer a la Constitución brasileña, te asaltan la sede con disparos. Pero para la Unión Europea y para el Partido Popular, Brasil está abriéndose ahora al mundo y al negocio del libre comercio. Gracias. Gracias.